Definitivamente, OT 2020 no sale de una polémica cuando ya está en otra, pues si en los últimos días la controvertida actuación de Estrella Morente había acaparado toda la atención, lo que iba a incendiar ahora las redes sociales iba a ser ni más ni menos que el supuesto embarazo de una concursante. Pues bien, como ya sabemos, hace días que Eva se encuentra con una infección por la que ha tenido que visitar a la doctora en varias ocasiones. Sin embargo, y tras una revisión en la tarde de hoy, la triunfita encendía todas las alarmas, pues a su vuelta del médico interrumpía la clase de Rafa con semblante de preocupación y le pedía por favor que le acompañara porque tenía que hablar con él. Un momento que despertaba el desconcierto tanto de Laura como del cordobés y que desataba la locura en las redes sociales, donde acto seguido, entre meme y meme, comenzaban a bromear sobre el supuesto embarazo de la triunfita. Un rumor bastante disparatado, pero que va cobrando fuerza por momentos y por el que Noemí Galera incluso ha bromeado en redes. No obstante, cabe decir que visto el revuelo ocasionado, la organización no tardará en mencionarse al respecto, pues aunque a la gallega tan solo le han diagnosticado una piedra en el riñón, en el caso de Rafa aún no se sabe nada de por qué le ha llamado el médico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!